Morena Luisa Gabriolita Pablo Zucca, ex princesa, pataneca y al cual no se compra a nivel nacional, originaria de San Sebabrías, Nuevo Ejango. Morena Luisa Gabriolita Pablo Zucca, ex princesa, pataneca y al cual no se compra a nivel nacional, por supuesto, es magnífico, el ritmo y la danza que nos trae cada una de las señoritas que hoy participan, a las cuales también les agradece el pueblo de San Sebastián Cuatán, su asistencia y participación a este gran evento. De igual forma, le damos la bienvenida a Danna Marlene Mendoza Martínez. Ella es la princesa nacional de los pueblos. A esta corona también que nos trae la princesa nacional de los pueblos, o el cario de Guatemala. Ella es Danna Marlene Mendoza Martínez. Que hace su ingreso también en esta oportunidad. Le damos la bienvenida aquí a lo que es su casa. Bienvenida a Danna Marlene Mendoza Martínez. Y con mucha dicha, recibamos a la señorita Catalina Mendoza Martínez. El cario de Francisco, princesa Miguel Ezequiel 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 Ezequiel, Buen día, por supuesto también que estamos saludando al pueblo de San Miguel Acatá, que hoy nos envió a su representante, a través de Catarina Mercedes Andrés Francisco, la princesa migueleña, quien viene saludando también a todos los amigos de San Sebastián, por tanto, en este día tan especial, el inicio de la feria titular de San Sebastián, Bárcien. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por supuesto que también observamos la participación de la niñez en esta oportunidad a través de la princesita migueleña que nos viene saludando al ritmo del solar y con esa sonrisa única, Buenas tardes, bienvenida a Michelle Mariluz Ramírez Sancito. Por supuesto que sí, a continuación el ingreso de la señorita María Julián Michelle Rópez Obrador. Representa, señor Próxima López Obrador, manda un sitio de pauta que está en el ámbito. Desde la tierra de Michelle Rópez, viene el ingreso de estos famosos María Julián Michelle Rópez Obrador. Este fabricante de San Tenato, viene saludando al pueblo de San Sebastián Guatán. En esta oportunidad, quienes se sienten muy felices y muy contentos también al presencial. Y pueden compartir con las diferentes culturas, por supuesto, todas pertenecientes a la cultura maya. Pero con diferentes costumbres y tradiciones, en esta cuenta observamos el ingreso y el saludo de María Julián Michelle Rópez Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!